Muy buenas a todos mis personitas humanas, muchísima atención porque ha salido el primer teaser de la temporada número 2 Había muchas dudas, había muchos revuelos, si iban a salir teasers, si no iban a salir, si desde cuando Pues ya lo tenemos en el día de hoy, ha salido en el metro de Brasil este teaser Ha salido en una de las paradas de publicidad este teaser Como veis es una mano amarillenta o dorada Recordad que en los vídeos anteriores veníamos hablando de la posibilidad que viniera ese Rey Midas en forma de esqueleto Que ya sabemos cual es, ya hemos visto esa skin Y podría tener una importancia vital en la temporada número 2 A continuación os voy a pasar el vídeo que se está filtrando por todas las redes sociales De esa parada de metro, de esa, de eso Dentro vídeo Como veis el cartel tiene un número de teléfono al cual han llamado también Y para los que no sepan mucho portugués, os voy a traducir lo que han dicho Y quiere decir, los agentes fueron llamados La tarjeta de acceso del cofre adquirida Nada más Y esa mano dorada ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Pero eso no es todo lo que te quería contar en el día de hoy Sino que además muchos de vosotros me habéis dicho ¿Vamos a sortear un pase de batalla? Pues sí, vamos a sortear un pase de batalla Requisitos, por supuesto, estar suscrito al canal Dejar comentarios en este vídeo Ya que el ganador lo voy a dar con los comentarios Y por último y muy importante Poner mi código en la tienda El sorteo lo voy a realizar el jueves Justo cuando empieza la temporada Y por cada 100 personas que hayan puesto mi código de creador en la tienda Voy a sortear un pase ¿Qué quiere decir? Que si hay 500 personas que tienen puesto mi código de creador De aquí al jueves Voy a sortear 5 pases de batalla Si hay 1000 personas sortearé 10 No sería lo más normal Pero bueno, actualmente somos 82 personas los que tenéis puesto mi código Así que si llegamos a 100 voy a sortear uno Y por qué no, podríamos llegar de aquí al jueves A 200 personas Cosa que yo veo bastante factible No os perdáis el vídeo del sorteo el jueves Porque podéis ganar ese pase de batalla No os lo compréis sin haber visto ese vídeo Por mi parte no tengo nada más que contar Dale un gran like si te ha gustado el vídeo Si te ha gustado el teaser Si te ha gustado el sorteo Deja un montón de comentarios para participar Y recuerda que puedes suscribirte en esta parte de aquí arriba Y que si quieres ver más vídeos de noticias, filtraciones, algún desafío Lo vas a ver todo en aquella parte de allí Un saludo a todos Nos vemos si nos miramos ¡Chao!